Y de Colombia, Medellín, cerrando esta cuarta 36, 459, Bayron Torres, Susana Ocampo. ¿Estamos bien? Por favor, giro completo alrededor de nuestra pista. Es el momento de la guía, ¿no? Qué lindo que debe ser hacer el Giro Play. Mira a los amigos que levantan la mano. Acá estamos con el Start, te dicen. Ronda número 36. El repertorio para ustedes será el siguiente. ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos! Colora Rosa, de Mare. Alma en pena o pancho. Rondando tu esquina. Publice. Channel. Búsqueda. ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.